¡Sol Pérez! Iban a mandar al teléfono, iba a suceder lo mismo, bueno, no se sabe porque realmente cuando no estás no se sabe, son suposiciones, pero ella sentía que, bueno, su tarea estaba cumplida. Exactamente, como que había terminado, habló incluso en algún momento Pau de que sabía que el jurado la, durante todo el año, no la quería, quería mandarla al teléfono y finalmente pasó, fue al teléfono y la gente, claro, también la gente valora quienes se quedan, quienes están en el certamen, en el compromiso y también a los que no y castigan. En este caso, a los que no tienen un compromiso y en este caso fue Mery del Cerro que sacó un 68% y un Sol Pérez que se fue con el 31%. Mucha diferencia, pero también recordemos y me parece que esto la está volviendo a Mery del Cerro y Facu Macei como bastante temidos en el teléfono porque ellos no son ellos dos, porque cuando estaba Mery tampoco tenía estos números, claramente no son dos personas, son tres. Está Facu Macei, que es famoso, Mery del Cerro, que es famosa y está también Flor Viña que apoya, por supuesto, a su equipo como debe ser. Entonces, la verdad que me parece que la de Mery del Cerro es una pareja bastante difícil de vencer en un teléfono. Sí, es verdad, se van poniendo muy fuertes, es cierto, claro, porque en las redes obviamente que Flor Viña tiene mucho, 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 muchos seguidores. Entonces, claro, y a partir de ahí... Bueno, aparte la vienen bancando, Ronen es bien campeona gracias a la gente, o sea, obviamente hizo un gran trabajo, baila, la verdad, hermoso, terminó bailando Flor, pero la terminaron eligiendo la gente. Exacto, y bueno, en un rato vamos a ver, Pau, cómo fue la reacción de las otras parejas. No muy buena, con respecto a una Sol Pérez que directamente no vino a lo que tuvo que ver con el duelo. Exactamente, ya bailó Mika Biciconte, a mí me encantó lo de Mika Biciconte. Es que a mí también, me gustó, cómo estaba. Yo la vi que mejoró, te juro, me llamó ya. Ahora la vamos a ver, quiero verla de vuelta. Yo te digo, ya ahora sí me llamó la atención el puntaje del jurado. Esto de no, no me pasó, no me fue, no me vino, no, no, la pierna, lo que pueda. Realmente se notó la mejoría, por lo menos uno como espectador sin conocer de técnica, por supuesto, ni de baile. Se notó que estuvo muchísimo mejor Mika Biciconte y Soli Fandinho también muy deslucidita. Muy deslucidita. Muy bajo el puntaje de Soli. Sí, un 8 puntos que la verdad que estuvo complicado. Un Nico Villalba que es espectacular, Nico Villalba que le pone todo, que la verdad que la potencia. Y Soli siente que nunca ven eso, que siempre ven los errores de ella. Bueno, en realidad es también ella un poco el 50%. La famosa, claro. Te puede ir muy bien porque en este caso Nico baila muy bien y es un especialista de ese ritmo, pero Soli Fandinho no. No, claramente. Y bueno, todos hablaron, todos hablaron por supuesto de Sol Pérez, de que no esté presente en el certamen. También hablaron todas las parejas, ahí lo vamos a ver. Exactamente. Vemos de qué manera reaccionaban las parejas en contra de Sol Pérez. Mirá. Sofi, bailaste el duelo. Quien no vino hoy, Sol Pérez. Decidió no venir. Una de estas parejas, lamentablemente, hoy deja el certamen. Sol Pérez, Damián García. Lamentablemente está solo Damián García. Sol Pérez decidió... Decidió no venir al duelo, va directamente al teléfono. Tenía otro compromiso que es estar en los Martín Fierro digitales. La verdad que me sorprende, a mí realmente me sorprende, pero bueno, dice que todo cumple un ciclo, aparentemente el de ella, según ella, estaba cumplido acá. Está solo su bailarín, ¿eh? Fijate al lado de Facu Macei, Damián García. No vino Sol Pérez, faltó al duelo. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares, también llega por haber estado en otros también. Entonces me parece que en este momento, y sobre todo teniendo un equipo en el medio, me parece que hubiera estado bueno que estuviera acá. No, no vino, pero bueno, tenía otro compromiso. En ese evento vos estabas nominada. Sí, ¿alguien sabe si quedé o algo? Sin embargo, viniste. Ya me voy a enterar, después le pregunto a Sol Pérez si me nombró. Hagame cuenta que el compromiso era la conducción, al igual que Sol Pérez. O sea, estás en la misma situación que Sol Pérez. ¿Vos qué hacés? No, no, yo por mi equipo lo bailo. Vengo acá y hago el duelo, obviamente. Son ensayos que se pierden, es todo. Posiblemente una última gala para acá, porque los cuatro nos podemos ir hoy. Y terminar así un cierre y un laburo, creo que no está bueno. Contó como que cumplí un ciclo, como que llegó un momento del certamen que ya está, para ella. Y yo no voy a decir que cumplimos un ciclo hasta que no lo cumplamos realmente. Sé que es un momento complicado, pero me parece que cualquiera, a ver, para mí, no haber venido. He dado debajo show, fechas o eventos, porque tengo que ensayar. No venía al programa. No es tu trabajo, o sea, te pagan por eso. A vos nada te hace faltar. No, no, es que si te comprometes, o sea, si te comprometes con alguien y tenés un trabajo, tenés que cumplir los horarios. No es que puede faltar el trabajo cuando te pintan. Supongamos que vas al teléfono vos con Sol Pérez. Y Sol te saca sin estar acá presente. Y no vino Sol Pérez. ¿Es justo esto? A mí me causaría, no sé, sería raro. Yo me daría gracia, digamos. Tipo, los chicos de redes que en tanto inflaron los saca Sol Pérez sin estar. Sería dale, bueno, colmo, no sé. Estará muy segura de ella en el teléfono. Yo me muero, yo estoy con pañal en el duelo, olvidate. No, pero sacando un poco la confianza en uno mismo, digo. Es un trabajo, vos qué hacés. Te repartís los tiempos, hablás todo. Y la autorizaron porque puede. Y si su equipo la deja, me parece que ya está resuelto. A Marcelo igual me parece que no le cayó muy bien por lo que dijo. Ya hay teléfono y vas vos con Sol Pérez. Y no está Sol Pérez. Y te saca ella, ¿qué pasa? La mato. Es un garrón que me haya venido, la verdad. También entiendo que tenía otra prioridad, que quizás era como su meta ser conductora en Martín Fierro. Y es entendible. Si me preguntás a mí como me preguntaron, yo no hubiese faltado. Pero bueno, porque hay un equipo atrás, porque yo quiero ganar, porque estoy acá hace un montón, me estoy desforzando y quiero llegar. Yo soy consciente de a mí lo que me dio el bailando. Y yo estoy agradecida. Entonces, yo sé que... Ponerle que hoy sienta que... No, ¿para qué voy a estar el bailando? No importa. A mí me gusta. Es la posibilidad que me dieron. Es un programa muy visto. Y es un programa donde yo aprendo. Y no, no faltaría. La verdad es eso. Bueno, la verdad que en este caso, claro, todos coinciden en que nunca hubiesen abandonado su lugar con respecto a lo que tomo. Como decisión Sol de no venir, de sentir que igual si venía, la verdad que igual me iban a mandar al teléfono. O sea, que a partir de ahí, Pau. Sí, la verdad, sus compañeros bastante enojados. Lo de Jimena Barón también, ¿no? Fue clarísimo. O sea, si voy a un teléfono con ella que no está presente mientras yo vengo, me rompo el lomo, dejo otras obligaciones, le pongo todo el esfuerzo. Le pongo el cuerpo, básicamente, al show y ella no está. Y me gana, la mato. Claramente no despierta este enojo a los compañeros. Y además no nos olvidemos que el año pasado Sol hizo mucho para estar en el bailando. Y también gracias a estar en el bailando, ella genera un montón de otros trabajos. Entonces, como logré el cometido y ahora ya está suelto la mano porque encontré el camino que yo quería, es como medio raro y desagradecido de su parte. Totalmente. O sea, lo más importante de esto es que a Sol Pérez se le pudo poner el nombre. Hasta que se la conoció, era la sobrina de Pérez, la chica del clima. Era como un artículo de algo. Y ahora pasó a ser Sol Pérez, pasó a ser una chica que es conductora y demás, todo. Pero si vamos al caso de Showmatch, es el programa en el que todo el mundo ha hecho, pero hasta Estefanía Baca cruzó el lago, sigue nadando todavía para entrar. ¿Cuántos...? Ay, Estefanía Baca, me trajiste como un arcón de... Muy Gaby Fernández, acordarte de eso. Eso de todo. La amo a Estefanía Baca, que para mí tendría que estar en esa... Tendría que haber estado con vos, Gabo. Estefanía Baca. Yo le sigo buscando para tener... Y aparte, perdón por lo que voy a decir, pero también con la carrera que está creando Sol Pérez, posiblemente en una próxima edición de los Martín Fierro Digitales seguramente podría conducirlo. No era la última vez que lo iba a poder hacer, ni tampoco es el evento número uno del momento como para poder hacerlo. No es por desmerecer los premios, pero también hay que ser un poco más responsable con el trabajo que uno tiene. Más allá de que vos querés ser conductor y no bailarina, tenés que cumplir y ser un poco coherente con lo que venís diciendo durante el año, porque si hablás tanto de un sueño, de cuidar tu trabajo, de que te esforzás, si tanto te quejás del puntaje que te dan y de tantas cosas, para después dejar todo tirado, como dejó tirado también a su bailarín, que esto lo digo en serio, no hay nada más triste en la pista que ver a los bailarines solos sin su famoso. Pasó con el Pollo Álvaro, Pollo Álvarez, y con otros famosos. Digo, dejar a su equipo solo al sueño, la verdad que para mí es bastante triste. Es un destrato muy fuerte, y acá aparte no está como que está audicionando o preparándose para ser la bailarina de la temporada. Acá es un trabajo y que ella siempre se jactó de ser la mujer que más trabaja en el planeta, la que tiene 20.000 trabajos, y creo que los trabajos los tiene en base a una responsabilidad que ella también adquiere con ellos. Y dejar de lado la responsabilidad del programa que más le dio es como un destrato bastante fuerte. Sí, a la gente que la vota también, porque ya sea el 30 y pico por ciento que quería que siga. Digo, es gente que... Y muy bajo algo que voy a decir, perdón, a Sol Pérez le voy a decir. Digo, esto de andar diciendo que la votación telefónica no funciona o no funciona, hacete cargo el porcentaje que te toca. Esto de decir que los votos no funcionan, los votos sí funcionan. Tal vez hay alguna falla en alguna telefónica, pero digo, los mensajes llegan de todo el mundo, mucha gente también votó. Digo, es de muy mala perdedora también decir que los votos no llegaron, si se vota o no se vota. Se votó, hay un porcentaje, y es el porcentaje que te toca y con el que te quedás afuera y punto. Aparte hay una realidad en la que... Hay que dar cuenta de voto castigo, gente que capaz que no votaba y le daba bronca, y también, bueno, obviamente, María del Cerro tiene toda la apuesta... Perdóname, ahí está el porcentaje, chicos. Yo la verdad no había escuchado eso de Sol. Me extraña que haya dicho una pavada así, pero María del Cerro, 68.77%, Sol Pérez, 31.23%. O sea, la diferencia aparte es enorme. No es peleada. No habla tampoco de que Sol Pérez no es querida. Yo voy a quebrar una lanza por Sol Pérez en esto. No es que te tenés que sentir no querida por la diferencia, pero la diferencia es enorme, lo cual marca que claramente, por más que ande bien o mal un teléfono, no es justificable. No, y aparte también es para todos los que... A ver, cuando les va bien, tanto con el jurado y con la votación telefónica, cuando les va genial, es espectacular, el público los ama. Una vez que no tienen suerte y les va mal y quedan afuera, empiezan a desconfiar de los teléfonos y de todo. Pero aparte no sucedió lo que ella pensaba que iba a suceder y por eso tampoco le importó venir. Entonces, no se tiene que asombrar si pasó lo que ella pensaba que iba a pasar. Obvio, pero es lo que también estaba pidiendo el jurado durante todo este tiempo, que es el tema de la autocrítica también. En esto también se ve la autocrítica. Si no te presentaste a la votación telefónica, si no estás haciendo ningún tipo de campaña, si gala tras gala venís demostrando como un desgano, como hace cuántas galas que viene intentando renunciar, que ya se va, que está disconforme. ¿No? ¿Un poquito? No, y además otra cosa que vos también ayer destacabas, Pau, que ella dijo, no me gusta el conventillo o, perdón. Lo mediático. Lo mediático y yo elijo el camino de la conducción. Digo, hay miles de ejemplos dentro del Bailando, como Paula Chávez, que nunca fueron por lo mediático y sin embargo hicieron igualmente el camino de la conducción y demás. La conducción, está bien, vos lo podés elegir, digamos, pero también la conducción te tiene que elegir a vos, la gente te tiene... Digamos, hay un camino largo que le falta todavía que realmente lo está empezando muy bien y por supuesto que la felicito, por supuesto que se pueden hacer las dos cosas. Vamos a ver porque el jurado obviamente habló de esto, fue el tema de la noche, no estaba Sol, como cuando no estuvo el pollo, digamos, no es nada personal con ella, sino cada vez que pasan estas cosas, obviamente resuelven en el certamen. Ángel de Brito y Flor Peña dieron su opinión, mirá. Sol Pérez no se hizo presente, estuvo conduciendo el Martín Fierro, el Martín Fierro Digital. A Marcelo no le gustó nada, evidentemente. Ella lo contó hoy en Los Especialistas, que priorizó, porque ya su meta es ser conductora, entonces priorizó este trabajo que él de Bailando. Bienvenida, Sol Pérez. Muy buenas noches a todos, hola, Rico. Felicitaciones a todos los ternados, ya es un premiazo eso. Bueno, está bien, es decisión de ella y hay que ver qué piensa la gente ahora en el teléfono. Opino lo mismo que opiné cuando no estuvo el pollo, se tienen que bancar ir al teléfono si no pueden estar presentes hoy acá. Pero viste lo que... No, a todos nos ofrecen trabajos, desfiles, conducciones, todo el año. Yo creo que a vos te deben surgir conducciones, en este horario, estos días. Obvio, recién Laurita me preguntaba, ¿cómo hiciste el día de los premios de Ciudad? Fui, lo pedí a hacer más temprano para poder llegar acá, vine así, hasta acá, llegué justo, y bueno, y pude cumplir con las dos cosas, pero salí con el tiempo justo de allá para llegar. ¿Te parece una actitud poco profesional de parte de Sol? No lo conozco trabajando. No, bueno, pero acá, digo, haber decidido no venir al bailando. Elegir otro trabajo, ¿viste lo que dijo Marcelo? Dijo, estos trabajos también lo consiguen por estar en la pista. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares, también llega por haber estado en otros también. Entonces, me parece que en este momento, y sobre todo teniendo un equipo en el medio, me parece que hubiera estado bueno que estuviera acá. Y después, lo relegan. Obvio, al bailando le da mucho trabajo a mucha gente, una exposición que a veces no tienen. Algunos ya vienen como famosos al bailando y otros ganan fama acá. Bueno, Sol Pérez, ¿qué pasa que no se presentó? Eligió tu trabajo, eligió la conducción. Sol Pérez, con lo que te quejaste y no venís, me muero. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ves esta actitud a nivel profesional, digamos? Es raro, es raro. Es raro. Por ejemplo, yo, en el bailando que bailé, con el Miernea No Vale, que me lo rescataron ustedes. Acaba de pasar algo grave en Ideas del Sur. Se acaba de accidentar Florencia Peña en un ensayo. Me da mucha bronca haberme resbalado, haberme caído, no poder bailar. Lo primero que le dije al médico cuando vino fue déjame bailar hoy a la noche. Sol, no tendría que haber bailado el lunes. No tendría que haber bailado y no tendría que bailar mañana tampoco. Y yo, la verdad, que lo hice porque sabía o creí que no iba a tener reemplazo. Entonces, mi pregunta es, ¿me tengo que quebrar el cuello? O sea, mi hernia no vale. Yo me fui del sanatorio que no me daban el alta para venir. No podía bailar, pero vine a bancar el teléfono, porque iba teléfono directo. Bueno, lo que dijo Sol Pérez es, su objetivo es ser, bueno, de hecho ya lo está haciendo es conductora, entonces priorizó el trabajo de conductora de los Martín Fierro Digital a estar en la pista del Bailando. Habló con la gente del sueño y bueno, y lo dejó acá. Lo que pasa es que hay algo que más allá de Sol en general me parece que tiene que ver con la responsabilidad de lo que uno asume. Y eso habla de tus futuros contratos también. Digo, cuando vas a ser una persona no cumplidora, eso es algo que no está muy bueno. Y sobre todo cuando ortenes estás arrancando. Quizás un consejo que le daría es que sea un poco más responsable por una cuestión de que este es un programa muy grosso y que le abrió muchas puertas a ella. Entonces me parece que, nada, hay que terminar las cosas. Empezarlas y terminarlas. Bueno, pedíamos, ¿no? Claro, también un jurado e incluso una flor peña que dice yo vine, claro, con un cuello ortopédico porque no podía, incluso no le habían dado del alta y ya vino igual a bancar el teléfono como lo explicaba. El consejo es y cumplí, digamos, en uno de los contratos o por lo menos cumplí los contratos que tomás o los compromisos que asumís porque después en la carrera te puede perjudicar. Sí, además en una instancia final donde están todos muy sensibles, la gente del sueño se ve como diciendo ya está, lo vamos a lograrlo. Ella dice que está comprometida, lo decía Sole Bayona, digo, más allá de todo... Sí, pero el sueño también entra un poco en la competencia, sigue el certamen, le gusta lo bailar, le va a dar la... Pero, Pau, lo que digo es que ella con el sueño está comprometida. Festeja cada logro, está comprometido con el sueño. ¿En qué está comprometida? ¿Lo cumplió? Sí, porque lo explicó Sole Bayona. Cuando lo cumple, ¿qué dirá que está comprometida? No, ella dice que sí, que está trabajando un montón. No, 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 pero Sole Bayona explicó que avanzó y que muy probablemente lo cumple. Mirá, Gabo vino acá a bailar el aqua dance con la pierna que le dolía y tenía una cara de dolor y lo hizo por el sueño, por su trabajo y por el compromiso con el programa. Por una conducción de Martín Fierro Digital, que no quiero ser malo, pero digo, por esa conducción, perderte su trabajo, no representar más un sueño y dejar a tus dos compañeros en una pista... No, no, no le está, no. Sole Bayona explicó que ella está comprometida. Pero a mí no me importa lo que quiere hacer Bayona, yo me quedo con la pista. Es la que convive con ella y sabe todo lo que pasa. No, pero yo también estoy acá todos los días y veo quiénes son los participantes que se esfuerzan por un sueño y quiénes no. Si vos te vas por otro trabajo y no estás comprometida con el sueño. Pero es que vos por ahí no sabés y ella por ahí está tratando de lograr el sueño más allá de lo que hace públicamente. No sé para qué baila. Más allá de el compromiso que uno pueda tener detrás de cámara con el sueño, también hay una realidad, de que los sueños llegan a la pista de showmatch por la necesidad de la difusión, de lo importante de que el país conozca la situación que está pasando cada sueño. ¿Qué es lo que hizo Sole con usarlo para usarlo? Bueno, y lo logró, ¿no? Sí, 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 bueno. En el homenaje, en el casamiento y el querido. Pero también se la necesita en un show. Esto es el show. Y también la realidad es que, a ver, hay parejas que nos hemos esforzado hasta la última instancia deseando continuar y demás y que una participante que queda le dé exactamente lo mismo. La oportunidad que está teniendo es como... Y está tirando por tierra las oportunidades que otros sí sabríamos aprovechar. Bueno, una entrega de premio donde ganó un bebé, perdón que lo diga, digo. Estás indignado con la entrega. Bueno, pero es una de otro tema, en otro debate, no importa el premio que sea. Queda a Peque que cumple el trabajo. ¿Cuántas chicas quieren estar aquí en la pista y ella está ahí? No, nunca tampoco hay que olvidarse... Perdón, chicos, de algún... Digo, que nunca hay que olvidarse de quien te da una oportunidad. Ella daba el clima en un canal de cable y fue Showmatch quien le abrió las puertas. Se hizo totalmente popular y es muy raro que ella elija en este momento decir, ¿sabes qué? Gracias por todo. También tiene méritos ella. O sea, digo, no todo lo que logra tampoco es que solamente de un lado y de otro. Sí, es elegida por la gente pero me parece que su actitud es bastante discutible. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ella estuvo, obviamente, polémico. Todo lo que pasó y sus compañeros también hablaron y también el jurado. ¿Querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero? Bueno, anda a Cabildo 2114 y date todos los gustos. Si tenés que vender oro, lajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de tus afectos. Llévate dinero en efectivo y al instante con la mejor cotización internacional. Anda, Cabildo 2114, casi higiene a juramento el teléfono 4787-4400. Si no lo dudes, Cabildo 2114 siempre te va a pagar más. Gracias, Cabildo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos metemos con Narita Ferragut que está con la gran ganadora de la noche de ayer, que la gente, obviamente, bancó en el teléfono. Es Mery del Cerro. Ya estás con ella, Narita. Bienvenida, felicitaciones. Un fuerte aplauso para Mery del Cerro. Bienvenida a la premia del show. Como te queremos, Mery. La gran ganadora de la noche. Aguante, Mery. Muchas gracias. Te queremos, Mery. Ahí festeja la gente. Bien, Mery. Tiene un nivel de un elenco, mirá, acá atrás. Son todos unos divinos. Están acá Lourdes, Rodri. Gracias. Mery, ¿cómo fue el día después de haber sacado, aparte, una gran diferencia, bueno, ya del esfuerzo? Aparte, quedan tan poquitos, quedan siete parejas nada más, tan cerquita de las semis. Uy, sí, es tremendo. La verdad es que los nervios de ayer, porque a esta altura, la verdad que nos podemos ir cualquiera de los que estamos. Es una realidad. Y yo estoy disfrutando un montón. Para mí, este año el bailando fue como un regalo, una gran sorpresa, porque, bueno, yo no estaba para el bailando este año. Y cuando me lo propusieron los chicos, el Chato y Fede, obviamente que no dudé, porque yo, mi experiencia en el bailando fue increíble. Sí. Todo el año, el 2016 cuando estuve, y es impresionante. Hoy, te juro que... Te digo que llegaste en el 2016 que no te lo imaginaba, porque era bailarina, modelo. No te lo imaginaba y me esforcé muchísimo. Y la verdad que lo sigo haciendo. Me encanta bailar, pero sobre todo, hay algo que sucede acá en Showmatch que te juro que es increíble, porque de verdad que no pasa en otro lado. Digo, la adrenalina que se vive acá, cuando te tienen que salvar, cuando estás sentenciado, cuando estás en un teléfono, es tremendo. Yo te juro que ayer hacía fuerza para no llorar, pero porque yo soy muy llorona. Y digo, bueno, no, a ver, regulemos, porque me pasan un montón de cosas adentro. Y la verdad es que nosotros con Facu, con Carlita, desde que los conocí, desde que entré en el bailando, nos comprometimos mucho con el sueño, con Carices al Alma. Yo estoy mucho en comunicación con Víctor, que es un poco el pionero de este sueño. Y la verdad es que... ¿Cuál es el sueño para que la gente lo sepa? Bueno, Carices al Alma, son 35 chicos que van a un tallercito, son chicos que tienen capacidades diferentes. Y la verdad es que, nada, Víctor es el que se ocupa un poco de este taller. La verdad es que está en un lugar que es prestado, que es muy chico, que se les inunda cuando llueve. Y aparte de eso, el sueño personal de Víctor es poder lograr armar una panadería para que ellos, que obviamente no tienen las posibilidades de trabajar porque no los toman en ninguna empresa y puedan tener su sueldo y puedan trabajar en el... Así que, bueno, son como varias cosas. Entonces, uno los ve que vienen, desde Florencio Varela, con tanto esfuerzo que hacen para venir y nada, y tan ilusionados y sus caras cuando están acá con tanta ilusión de seguir adelante y de poder cumplir el sueño que obviamente eso genera una presión linda, ¿no? De poder dar lo mejor. Más que una presión, una responsabilidad enorme, me parece que sienten todos. Y esto de, claro, que vos decías, ¿no? Se resume en un sueño que cada pareja representa, pero por supuesto dentro de ese sueño hay un montón de necesidades, como pasó con el sueño de Sole Fandinho, que ellos van por la escuelita y sin embargo, cuando estuvieron acá nos enteramos de que no tenían agua potable y eso también se pudo subsanar. O sea, obviamente que hay un sueño que representan, pero ayudar, necesitan ayuda de todo tipo. ¿Cómo sentís vos frente a todo esto que estás diciendo el faltazo de Sol Pérez ayer? Sé que estuvo hoy con ustedes en el programa. Contame un poco cómo se vivió el momento. Sí, bueno, la verdad es que no soy quien para juzgar, obviamente entiendo la situación de Sol, es un tema personal de ella, para ella era una prioridad este trabajo que le surgió, ella quiere ser conductora y quiere seguir por ese camino y sentía que era una gran posibilidad y que no la podía dejar pasar. Pero si te hubiera pasado eso a vos, por ejemplo, si te proponían ese trabajo, ¿hubiera faltado? ¿Vos hubieras actuado de la misma manera? Yo lo dije en los especialistas adelante de Sol y no tengo ningún problema en decirlo y es que yo particularmente cuando arranqué este año para mí fue una gran posibilidad que me dieron de estar de co-conductora con Polino, de verdad, fue una gran posibilidad, muy grande para mí y yo creo que a partir de eso, a partir del bailando, hay un montón de cosas que surgen. Yo este año arranqué en los especialistas y me surgieron otras cosas de trabajo y yo decidí no hacerlas porque para mí era una responsabilidad muy grande conducir en Canal 13 a la tarde y era una responsabilidad muy grande y yo no quería fallar. Entonces, la única manera que podía no fallar es no agarrando otras cosas que por ahí me desvíen el camino de lo que estaba haciendo. Y después cuando surgió Show Match fue como, bueno, listo, ahora yo estoy abocada a Show Match y a especialistas. Es una decisión personal porque yo me conozco por mis tiempos y por mi exigencia y por cómo soy exigente y no quería hacer otras cosas. Claro. Pero también entiendo que por ahí Sol tiene otra realidad, otros pensamientos y es una decisión muy personal. A mí, por la conducción y por estar a la tarde en el 13, la verdad que me surgieron conducciones de marcas y de cosas y me hubiese encantado hacerlo pero decido no porque a veces me coincide con que bailo, porque a veces me coincide con la sentencia y porque considero que estoy, la verdad que estoy en una recta final en la que ojalá que lleguemos lo más lejos posible. Bueno, ese es mi deseo. Bueno, el compromiso. Y que me parece que después de todo eso me van a seguir surgiendo las mismas cosas. Claro que sí. Hoy estoy abocada a esto. Me parece que es un show que te da posibilidades que en ningún otro lado te los dan porque uno, no sé, como actriz por ahí puedes estar 10 años haciendo tiras de televisión pero lo que pasa acá, digo, te ves todo... La popularidad, ¿no? Es un rebote inmediato. La popularidad que te da el show, que te da Showmatch y no sé, la gente en el interior que te ve, que están luchando por un sueño, que te votan, eso es algo que te acerca mucho a la gente y que yo valoro muchísimo. Para mí fue un antes y un después haber estado en Showmatch. Y me generó muchas cosas y estoy muy agradecida y lo digo siempre porque es así. Mary, conociéndola un poco más, teniendo esta posibilidad de trabajar con Sola en los especialistas, ¿crees que esta decisión que toma va 100% por su deseo de la conducción, va por el hecho también de estar ahora en el ojo de la tormenta, de que se hable de ella? O también esta posibilidad que ya se venía escuchando acerca de ya su desgano de seguir dentro del certamen y utilizarlo como una oportunidad. Bueno, aprovecho esta puerta, me voy y toma otro camino. Bueno, hoy se lo preguntamos, Polino se lo preguntó y ella lo que dijo fue que el año pasado ella estaba 100% para el bailando, que quería ganar, que tenía toda la garra y que quizás este año no se lo había tomado de esa manera, no por el sueño porque ella personalmente, obviamente que quería cumplir el sueño y estaba dispuesta a eso y que estaba por lograrlo, con lo cual es lo más importante cumplir el sueño. yo ayer cuando terminamos ganando con Facu, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Sol porque es compañera mía de especialistas y porque para mí fue una situación rara también estar con su bailarín y que no esté ella presente, le mandé un beso grande, le dije que me dio mucha pena que no estuviera ahí en ese momento y que le mandaba un beso grande. La verdad es que yo creo que ella particularmente tiene por ahí un deseo profundo que es la conducción, sentía que era una posibilidad que no podía dejar pasar, que yo hoy a los especialistas le dije al aire, le dije ¿no crees que te podés arrepentir quizás de esto? Porque por ahí la posibilidad de conducir en Martín Fierro Digital te podía surgir el año que viene también, no es que era algo que nunca más te iba a suceder, pero en esta instancia final del bailando la verdad que da mucha pena que alguien se vaya y de esta manera. ¿No la viste como enojada? ¿No la viste como enojada? Como que en realidad estaba enojada que se quería ir. Yo no sé, no me parece que estuviera enojada, por lo menos no lo demostró hoy en la tarde, le preguntaron si ella se quería y ella dijo que no, que estaba bien, que la había pasado muy bien en el año, pero que bueno, nada, su prioridad evidentemente ayer fue eso. Pero Meri, ¿no es un poco profesional? Digo, ¿no es de poco profesional también abandonar un trabajo en el que estás, más allá de que te surja lo otro y más allá de que es tu compañera y que la entiendas? Digo, en cuanto a un participante que deja el programa para cumplir otro compromiso que surge después, ¿no es poco profesional? Bueno, para como pienso yo, sí, pero porque yo soy una persona que si arranco en un trabajo y digamos, estoy comprometida con lo que estoy haciendo y me voy a poner la camiseta por lo que estoy haciendo, yo tengo ese pensamiento, si arranco en un programa donde no le va bien y le voy a meter toda la garra y voy a ir hasta el final porque va a haber sido una experiencia y va a haber sido un aprendizaje para mí también, ¿no? Meri, y esa frase que ella dijo, no elijo lo mediático sino la conducción, digo, no es fuerte, además, como dije antes, está el caso tuyo, el de Paula Chávez, que ustedes nunca se prestaron para ningún problema ni discusión y sin embargo, hoy están conduciendo. Sí, te vuelvo a decir, yo la verdad es que no sé lo que le pasa por la cabeza a Sol en este momento, ella también dijo que no la pasó muy bien en el último tiempo y no tengo ni idea de lo que le pasa cuando llega a su casa y apoya la cabeza en la almohada, si ella está angustiada y quizás acá no lo demuestra, hay un montón de cosas que son muy personales, entonces, no sé puntualmente, digamos, qué le pasaba a ella, si por ahí realmente se quería ir y no lo dijo, no sé, la verdad es que me parece sí importante rescatar, me parece importante rescatar que hoy dijo ella que se va a hacer, o sea, que se está por cumplir el sueño y eso me parece importante. Eso es súper importante, que recién lo decíamos. en el programa, en los especialistas que está yendo y que cumplen los programas, o sea, que es lo que le gusta hacer y está cumpliendo la prueba. Tampoco va a quedar un premio, chicos, entonces me dicen, bueno, chicos, va, cumple, es lo que corresponde, lo que hacemos todos. pero lo que digo, menos mal que por lo menos se cumple el sueño. Chicas, gracias, tenemos que liberar a Sol, iba a decir. No, a Mary, a Mary, perdón, Merucha, tenemos que liberarte porque tenés que arreglarte para esta noche y ponerte linda. Gracias, chicas. Muchas gracias. Como siempre te bancamos. Gran ganadora de la noche. Siempre la bancamos, grande, Mary. Hoy baila Mary El Cerro, baila última, supuestamente. Supuestamente. Porque nunca se sabe. Claro, el Chacha Pop, que arranca Jimena Varón con un Mamuro Cayazza, con una Lourdes Sánchez con Diego Ramos, Cintia Fernández con Gonza Gerber y también, Pau, baila Julián Serrano con Sofi Morandi. Todas esas parejas. Salvo Cintia y Lourdes, hasta ayer los otros estaban sentenciados. O sea, es un ritmo que ensayó un poco. Tanto María como Jimena y los chicos, Julián y... O sea, está al falso. Y es que tienen poco tiempo de ensayo. Y aparte ya está. Quedan 4, 5, 6 programas. Quedan 6 programas. Taza a taza, mi amor. Y atención, porque con este calorcito se haría comprar ya la mejor pileta de lona Sol de Verano, la pileta del Solcito. Mirá. Llévate la diversión a tu casa. Piletas Sol de Verano, un producto argentino de máxima calidad. Ideal para disfrutar con amigos o en familia. Acordate, si pensás en piletas de lona, elegí Sol de Verano, la pileta del Solcito. Ay, qué lindo. Viste que la ves ahí y te querés zambullir en esa pileta. Directamente te querés tirar. Me ves agua clara. Bueno, falta poco para... Qué tensión, ¿no? Ver quiénes van a ser los finalistas, quiénes llegarán a la semifinal, pero bueno, que van a quedar también en el camino, Pau. Hoy termina el... ¿Cómo es esto? Yo te cuento. Armate, mi amor, el fixture, porque te lo digo todo. Hoy terminaría, porque siempre hay que hacer condiciones, el chachapop. Algunas parejas pueden quedar para el jueves, pero hoy terminaría el chachapop. El jueves se hace sentencia, duelo y eliminación. Una pareja sí o sí, el jueves abandona el certamen. Me quedan seis para el día viernes, que se va a bailar el tango y como siempre pasa en el último ritmo, se hace como un duelo directamente y de ahí ya se va la última pareja, la quinta, dos parejas, perdón, dos, y quedan cuatro y ahí ya se van a sortear directamente los semifinalistas, que una semifinal es el lunes, la otra el martes y el jueves la gran final. Qué ganas de verlo, tío. ¿Me entendiste vos, poco o lento? Era como Rony con el bar. Pero Rony eres lento, si me entendiste vos, me entendieron todos. Yo te digo algo, Pauli. Te entendí. Ya dije, te entendí. Me entendió él, me entendieron todos. Porque lo que me tardé para entender todo eso, a ella lo explicaron igual que a mí, pero ella lo entendió rápido. Yo soy como Cami, Cami. ¿Qué quiere decir algo? Ah, Montanya, ¿qué quiere decir algo? ¿Qué quiere agregar? Con la camisa verde agua, diga. Primera semifinal, lunes 17, segunda semifinal, martes 18, jueves gran final. Ahora sí lo agendas bien. Pero esto ya lo dije. Se lo dijo. No, no dijiste el número. La repité en vivo. Llegiste el lunes y martes. Señores, señores, se viene otra gran jugada de mostaza que hoy tiene para presentarnos su nuevo combo extra bacon barbacoa. ¡Qué golazo! Descárgate la app, a ser increíbles descuentos y conoce el mostaza que te queda más cerca a mostaza, cada vez más grandes. Mirá. La cancha está caliente, señores. Veamos la formación que tiene mostaza. Doble cheddar y doble hamburguesa. ¡Uy! Acá hay falta. ¿Qué falta? No, falta el crocante y favorito de la cancha, el bacon. ¡Mmm! ¡Nom, ñom! Pero qué debut tan esperado tiene el extra bacon barbacoa. A ver, veamos el replay. ¡Ahora, porque hay que ver! ¡Qué golazo! Mostaza, cada vez más grande. Cada vez más grande, gracias, mostaza. Exactamente. Bueno, y vamos a ver un poco lo que está pasando, porque en un rato vamos a analizarlo, también vamos a estar con Lourdes Sánchez, de todo lo que viene sucediendo con Sole Fandinho. Aquí, claro, se amigó, tomaron un café, pero en un momento... ¿Se abrazaron? Sí, en un momento le empezó a incomodar a Laurita en la pista, preguntándole por un perro que tenía cabré, el perro... Sí. ¡Vive Chacha! No sabemos si falleció o no. Parecía que estaba todo bien, pero volvió a Sole Fandinho a meter la cuchara. ¡Chacha, no! No, la chula. La chula. La chula. La chula. ¿Vive chula? ¿Vive chula? ¿Vive chula o no vive chula? Laurita, a ver. A ver. Yo quiero saber una cosa... Es un detalle guay. Quiero saber si... Hay una perrita chula se llama. No sé si la conoce. Le quedó de... Chula. ¿Chula? ¿Hay una perrita? ¿Nico tiene una perrita que se llama chula? Quiero saber si vive. Ah, murió. No, no, no sabés. Murió. No sabés si murió chula. No, 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 no. No quiero matar a chula. La verdad que capaz que la estoy matando. Pero Nico Cabré tiene alguna perrita? No, pero capaz está en algún lado, en algún refugio. No matemos chula. Usted nunca fue a la casa de Nico Cabré, sí. Sí, pero no hay perros. En un refugio te mató, ¿no? En un refugio... Ya me deprimí. ¿Qué fue todo eso con Laurita de la perra, Cabré? ¿Qué? Son reales que me preguntaba eso. Me dio un poco de provocación al cuete, la verdad. Ahora que se habían amigado que estaba todo bien que salís con la perra. ¿Eso te provoca a vos mala onda? ¿No? No, qué sé yo, no. No hablé con Laurita, es mi opinión. Es tan insensible últimamente. Me lo tomo con humor, creo que no hay otra salida. Es con humor, es con humor. Imaginate que una perra hace 10 años, Laurita hace 10 días que sale con un caso. Ay, es con humor, dale, ponele onda. De repente, chula, no le gustó nada a ella. ¿Sabes que recién le dijo a Majo que no fue un chiste para ellos? No lo tomo como con gracia. Bueno, no sé, chicos, era un chiste. Nada, ¿qué le voy a decir? Pregunta, fue espontáneo, salió ahí, al aire, dijiste, ah, me acordé del perro, chula. Porque en algún momento se me ocurrió, che, vivirá chula, mira, justo tengo un contacto para preguntar. Nada, pregunté, fue un chiste, estaba nerviosa yo también. Se cae mal, cae mal, se cae bien, buenísimo, tenemos buena onda. No sé, yo vengo acá con buena onda, la quiero pasar bien. Si lastimé a alguien con lo que dije, pido perdón. A mí me importa cuando, no sé, me peleo con un amigo, con un familiar, con alguien que realmente... Están amigadas. O sea, la abrazo hace menos de 48 horas. Es que jamás la tuve como enemiga, chicos, eso es lo que no entienden. Es una compañía de trabajo, punto. Yo lo que dice ella, como que lo pensaste, lo pensaste y lo dijiste. Yo no armo previas, chicos, se habrán dado cuenta porque a veces soy muy aburrida, muy aburrida. Nada, trato de no herir susceptibilidades, pero bueno, si herí alguna, pido perdón, no tengo ningún problema. Ay, no, otra vez la tensión total. Si te herí, te pido perdón, todo por chula. Yo le creo. Pero era necesario... A mí me encanta porque es como un juego picante que la verdad a mí me divierte. Me pareció que Sole le quiso poner un poco de onda, un poco de picante, pero la cara de Laura era... Es que Laurita está muy pampita. No le cayó bien. Está muy pampita, muy como que no contesta, se queda callada, sonrisa. Hay vosotras, Laurita, que habla, que contesta. La verdad que fue un comentario que yo lo tomo con humor, viniendo de Sole, por ahí fue un chiste. El tema es que Laurita no lo recibió como tal. Por ahí sí Laurita lo desactivaba, riéndose, comentándole... Bueno, Laurita se rió un toque, dijo, no sé, ni idea, no la conozco. Levantó la ceja. Ahora vamos a hablar con Lourdes de este tema, a ver cómo lo vio, si incomodó, si sigue esta tensión o no. Pero señores, señores, tenemos que seguir, Paulina. Claro que sí, porque en Mayorista Macro ahora todo es más fácil. Entrás, comprás y listo, Macro es tu mejor aliado. ¿Sabés por qué? Porque en Macro ahorrás y de verdad, mirá. ¿Querés comprar para tu casa en Mayorista Macro? Podés, porque ahora es mucho más fácil. Entrás, comprás y listo. Sin trámites ni requisitos, podés comprar por unidad y pagar con las principales tarjetas de crédito. Cuidá la economía de tu hogar con los mejores precios mayoristas. Vení a Mayorista Macro. Muchas gracias, Macro, ¿eh? Y atención, hoy se baila chacha pop. Un ritmo que me gusta, me encantó la canción que le puse. Esta es la que bailó Soles Fandinho, la de Lali, y también la de Mica Biciconte, me encantó, la verdad. Temazos, muy bien elegidos. Y esta noche, Lourdes. Exactamente, ¿estás, Larita, con ella? Estamos listas, preparados en la previa show. Bienvenidas, un aplauso. Hola, Lulú. Hola, Chico. Chacha. ¿Cómo estás? ¿Estás tenche? No, ¿estás caliente con nosotros, enojada? No. Ah, me pareció que estabas como esperando, dedicado. No, estoy esperando hace un montón, pero no. Sin nada, ¿cómo hiciste eso? Vamos a decir por qué. ¿Qué pasó? Ella tiene muy poquito tiempo para peinarse y maquillarse, porque después ya sabemos. Todos, todos, a todos nos pasa lo mismo. Pero acá estamos, ¿cómo nos vamos a dar? Con Lizardo, con Mómiga. ¿Qué pasa? Sus amigas. Qué amorosa. ¿Cómo estás para esta noche? A ver, perdón, que hay bastante paz entre nosotros. Estábamos muy mimos últimamente. Se amigaron, se amigaron, ¿no? Claro, hubo una conversación, que eso está bueno, hubo una conversación. Desde que lo invité al bar, como que ahí limamos asperezas. Ay, me cae. Pero pará, pero además no hablaron, no conversaron, y como que le dijeron cosas lindas. Sí, Sí, nos confesamos, yo le confesé el cariño que le tengo, pese a que por ahí me enojo con ella, pero le confesé el cariño real que le tengo, que es muy grande, y que bueno, tenemos subidas y bajadas en esta relación, y lo que se prima es que se puede seguir adelante. Bueno, y además es verdad eso, porque el detrás de cámara me dijo que como compañera de baile, la extrañó mucho este año en la pista. Pobre Becky. el deciste dice lo mismo, Gabo. seguimos. Pobre Becky. No vas a reunir a Becky, chicos, pobre Becky. Le mandamos un beso, pero de verdad, ellos dos en la pista bailando, la rompían. Seguimos tirando tierra, Becky. ¿Cómo viste esto que, no sé si viste la nota de recién, esto que pasaba con Soles, Fandiño y Laurita, y Cha, 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 ¿cómo se llama la palabra? Chula. Y chula. Y chula la perrita chula. ¿Qué sentiste? ¿Que fue una mojada de oreja de Soles, que Laurita lo tomó muy en serio? A mí, a mí me causó gracia, porque amo el tono en que lo dice Soles, todas las cosas, ¿viste? Lo hice con como, con una cierta ironía, y así como, sobero, como que no le importa nada, con hombrito. Igual, igual ayer. La verdad que me divierte a mí, yo me lo tomé con humor. Igual ayer estaba un poquitito tomada, ¿no? Sí, sí, estaba un poquitito tomada, pero lo dijo en la pista, dijo que tomó un Fernet, un Fernet, sí. Ah, estaba medio borracha. Y lo confesó, lo confesó ella. Y viste que a veces te ponés como muy sentiente. por eso se olvidó la coreografía. Sí, suena. No, y a veces, cuando chupás un poquito, capaz que te ponés medio sentimental, y dijo, y chula, y chula, y chula. Claro, se acordó de chula. Se acordó, pero para vos fue así como decías, lo dijo un poco con ironía, un poco para piscar a Laurita, o lo dijo de onda y Laurita lo tomó mal, porque estaba seria. Hay que averiguar qué fue chula, por ahí fue un regalo de Nico para Sole, y por eso, y se lo terminó quedando Nico, hay que averiguar eso. Hay que averiguar. Claro que de la nada se acordó de chula. Tiene algo que ver, claro, tiene algo que ver, porque aparte ella se quedó con un perro de chula. La hija. Por ejemplo, yo en Corrientes, con un exnovio, teníamos un perro en común. Ay, ¿cómo se llamaba? Chaval. No, pero sabe, el chato lo conoce, chaval. Y hasta el día de hoy, es como un hijo con padre separado, va los fines de semana a mi casa. ¿Ahora también? Sí, ahora también. ¿Después de cuántos años? Después de, no sé, como 10 años que nos separamos. Bueno, pero lo que yo digo, que claramente, para mí solo, realmente la quiso chicanear a Laurita, porque si no, de última le mandás un mensaje a Nico Cabrera y le decís, ¿cómo está chula? Que es de la vida de vos. No, no, no. Obvio que tenía otra intención también, pero, qué sé yo, ¿cómo lo dice? ¿Viste, Sole? ¿Y cómo sentiste que lo tomó Laurita? ¿Con humor o le molestó? ¿Vos que la tenías ahí enfrente? Al principio, sentí como que no se dio cuenta de la gravedad del tema, me parece, y después ya le cambió la cara automática. Para mal. Sí, para mal. Le cambió la cara para mal. ¿Pero que no sabe tomarlo con humor, Lourdes? ¿O porque en realidad no entendió? Y no, porque capaz que pensó todo esto que te estoy diciendo yo ahora, a ver, habrá sido alguien importante, chula, entre ellos dos, qué sé yo, podés pasar un montón. Se puso celosa por ahí, ¿no? ¿No? Por ahí se puso celosa. Hay que ver que, ¿dónde está chula? Igual, será la vida de chula. No existe chula, ese es el tema. Y porque le preguntó si chula existía y no existe, o sea. Bueno, no la conoce, no la conoce Laurita. Capaz está en la casa de la suegra. Pero perro no tiene, chicos. No, pero por eso justamente le pregunta. De a uno, de a uno. No, que por eso justamente le pregunta si que es de la vida de chula, si la lleva a conocer o no, y Laurita aparentemente no conoce. Pero vos querías hacer otra pregunta, porque me estabas pidiendo desesperado. yo le quiero preguntar a Lourdes si sabía quién abría esta noche, porque va a abrir Jimena Varón y no ella, y quería saber si seguías con esa información o con esa opinión de que Jimena habría pedido ser la que abre siempre los ritmos, va a estar primera en cada gala. No, 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 se debatía en Los Ángeles el tema de por qué no fue la noche del homenaje de Mirta, que se había enojado supuestamente porque no salió al aire, bueno, había tiempo, porque era más importante, obviamente, que esté el sueño de Sole, donde trajeron muchos chicos de misiones, y bueno, se estaba priorizando eso. Y no sé quién de mis compañeras de LAM dice, ay, y por qué fue el homenaje de Aretha Franklin, que por qué todo bien con ella, pero Mirta es nuestra, es argentina. Entonces yo ahí comenté como comenté muchas veces con muchas otras figuras, quizás lo tiene por contrato arreglado, abrir, no las galas solamente, sino la noche que ella baila ser la primera. Pero vos dijiste quizás, no lo aseguraste. Nunca aseguré, nunca dije que me puse a leer el contrato, Pero por qué se lo tomo tan mal entonces, porque se lo tomo mal en serio. Y porque estamos en una instancia que uno que tiene que agarrarse de cualquier cosa para, qué sé yo, victimizarse, y fue eso. ¿Te usa para eso? ¿Te usa para eso? Sí, porque si no, la verdad que no se lo hubiese tomado así, si ella hubiese visto el programa y solo, no sé, escuchado o agarrado de lo que levantaron, distorsionado, porque fue solamente eso. Es raro que ella nunca conteste y no le contesta nunca a nadie. Y con vos fue dura. O sea, estaba como enojada y además inclusive dijo que lo consultes con tu esposo, como que te ningunía un poco. No, a mí, que me enabaló. Lur, ¿cómo es? No tenía nada, pero lo que sí me molestó es que me mande a hablar con mi marido. Yo tengo voz propia, opinión propia y la verdad que no necesito el consejo de nadie ni la aprobación de nadie. En LAN me dejan hablar de lo que yo quiero, acá también, nadie me censura, estoy en un reality donde estamos todos expuestos para que opinen sobre nosotros, sobre nuestro baile, sobre nuestra vida. Es así. Lur, ¿cómo es tu relación hoy con Jimena detrás de cámara? ¿Se saludan o desde que pasó esto hay mala onda entre las dos? No, pasó esto que me contestó ese Twitter que para mí no estuvo bueno. Yo le mandé un mensaje privado diciéndole que para mí yo no le estaba tirando mierda a ella, que en todo caso hubiese visto bien el programa, como lo dije. Y en lugar de tirarme, ella sí yo sentí que me tiró un Twitter de M. Entonces le mandé un WhatsApp, no me lo contestó y ayer me la crucé y le dije, pará, che, Jimena, está todo bien, porque de verdad que está todo bien, pero bueno, parece que no se puede opinar acá. ¿No habrá aprovechado de esta oportunidad? ¿Quién te dijo? Cuando pará, cuando te la crucé. No, sí, no sé, que me saltó con mis compañeras de LAM, nada, pero como que quedó, quedó bastante bien, creo todo. ¿No habrá aprovechado de esta oportunidad? ¿No habrá aprovechado de esta oportunidad como para devolverte un poco ese comentario entre risas que tiraste, que descreías un poco acerca de esta relación que tenían y demás? qué sé yo, puede ser, pero siento que en la pista creo que le han dicho cosas peores, me acuerdo cuando vino la bomba que la trató de un rapidón, fue más fuerte, me parece que esta opinión, que siempre, que inclusive no me parece mal, porque si sos una gran figura como para mí lo es Jimena en este bailando, podés armar tu contrato como vos quieras, y hay veces que hasta dijeron no sé, quiero bailar solamente los lunes, o sea, no me pareció malo, no fue mala leche, mala leche hubiese sido, tiene arreglado ganar el bailando por contrato, Lourdes, un comentario al pasar, algo que dijo también Ángel hoy que Jimena habla de sus compañeros y que él dice que muchos dicen que ella ni siquiera se cruza con los compañeros que no están en maquillaje ni en peinado, que prácticamente no comparte tiempo con ustedes, ¿esto es verdad? Pero porque ella trabaja con un equipo de make-up, de pelo, que es de ella, que seguramente son... Pero vos te la cruzás, compartís, toman fernés juntas, algo o nada. No, 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 por esto que te digo, ella tiene su camarín y está con su gente de make-up. Está aislada. Pero no es la única, muchas famosas pasaron acá y de vez en cuando viene, te pide acá el baño mucho. Porque a fuerza de ser honesta yo la vi un montón en el pasillo, de hecho nos dio unas notas. Inclusive cuando son las sentencias donde hay mucha gente, ahí siempre se la ve. Se la ve. Pero no acá el make-up porque trae su gente de afuera. Bueno, ya preparada para esta noche con todo, bailan chachapó. La van a romper, ¿no? ¿Qué prepararon? Amo, amo el chachapó. Te debe quedar tan lindo a vos ese ritmo. Te debe quedar divino. Esperás un 10 esta noche, decí la verdad, decí así de corazón, esperás que te pongan un 10, ¿te lo mereces? Sí, es un ritmo que es tuyo. La verdad que sale muy linda. Bueno, jurado, vamos a ponerle un 10. Bien, bien, Lu, gracias, como siempre, por hablar de todo. a ustedes. Gracias, Lourdes y Chanchi, con nosotros. Gracias, Lourdes. Bueno, gran noche, me haces que tiene mucha fe. ¿Cómo está mandando WhatsApp Lourdes este año? A Pampita, Jimena. No, no te gusta nadie, pobre. ¿Qué es lo que está gastando WhatsApp? ¿Cómo gasta? Bueno, en Zodimac Home Center sigue la liquidación de verano y aprovechá, el reventón de precios se ahorra hasta un 65%. ¡Hoy un montón! Llevate esta pileta rectangular de 7.127 litros más cobertor por solo 10.000 pesos con 999. Ideal para disfrutar los días de calor. Encontrarla en los locales y en Zodimac.com.ar Zodimac Home Center Sonia lo hacemos posible. Gracias, Zodimac, por acompañarnos. Exacto. Bueno, en un momento seguimos hablando con algunas de las parejas que hoy bailan, Pau, en la pista. Se viene Chacha Pop, hoy se baila con todos, cinco parejas entran porque ya el día jueves una abandona el santamen, habrá sentencia, duelo y eliminación. Y el viernes día de tango y ahí se definen ya los semifinalistas. ¿Quiénes serán los semifinalistas? ¿Ustedes tienen un par? ¿Tenés ya? ¿Quién? Yo también. ¿Tirá tus cuatro? Pero rápido, bebé, porque siempre... Primera varón, Mica Biciconte, Julián y Sofi y Lourdes Sánchez o Soledad Fandinho. Estoy ahí entre ellas dos. Bueno, Amy, tirás de los siete prácticamente. Cinco, cinco, cinco. Tiro de los siete, Casano. Cinco. El Pollo Álvarez ya se fue. Bueno, pero tengo los cuatro ritmos que se van a bailar en las semifinales. Ah, bien. ¿Podemos ya tirar esa data? ¿Tonkis? Es una data que se puede dar. ¿Los ritmos de las semis? Hay que chequearlo. Hay que chequear. Inchequeable. Para mí los semifinalistas son Sofi Morandi, Julián Serrano, Lourdes Sánchez, Jimena Varón y... Bueno, coincidís con Lizardo hasta ahí en todo. No te acordás quién es estar. Y Mica Biciconte. Cintia Fernández, no, para mí Cintia sí llega. No, Cintia se va entre el jueves y el viernes. ¿Usted qué sabe? Creo que lo tenía arreglado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo hice con esa certeza? ¿Usted qué sabe? Porque ahora elegí la gente. Y la gente puede elegir el talento de Cintia, que es maravillosa. Usted es de Querétaro. Pero mi amor, ¿usted qué es? ¿Un astrólogo acá? No, ahora es el carisma. ¿Qué es Cintia la numeróloga? Pero por favor, vamos a hacer la pausa. Tirame el corte. Vamos a charlar con Montaña, vamos a la pausa y ya venimos. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo se dice la numeróloga? Amo el momento, sé y tú, el momento más dulce del programa porque llegaron los helados Cintia los más ricos y con la mayor variedad postres, tortas, palitos y mucho más. Y tenés que, y podés disfrutarlos, en cualquiera de las 300 heladerías Cintia del país. Y si querés abrir tu propia heladería. Quiero, ¿cómo es? ¿Quieren abrir su propia heladería, chicos? Amores. Tienen ganas de tener su propia heladería Cintia. ¿Ves que la tiende como todos los helados de los como yo? No vendo ni unos. Y aparte en esta época es un negoción, Pau. Obvio, olvídate. Porque les va espectacular, tienen un montón de productos para ustedes. Bueno, tienen que hacer esto. Mirá, directamente ir para abrir la línea o tener los productos, entras en saytuhelados.com.ar y de esa manera ya podés tener tu propia franquicia. Me encantó. Mirá. Say tú, sabor es gelato. Say tú, todo el año. Say tú, say tú, todos los sabores. Say tú, rico y cremoso. Say tú, helados, say tú. Say tú. Bueno, ahí está, métanse y pueden tener su propia franquicia e incluso también los productos en sus locales. Me encanta, me encanta. Noche de Chacha Pop. Un ritmo que me parece que a Lourdes Sánchez le va a quedar muy bien. Muy bien. Divina. A Cintia también, ¿o no? Sí. Le va a quedar lindo. El año pasado con Lourdes nos fue fantástico en el Chacha Pop, así que tiene chance. Ella es muy línea, cosas que están muy... Y con Diego también. Diego debe ser lindo para ese ritmo. Sí, Diego tiene como toda una estética de deporte que les va a ir muy bien para mí sí. Cintia me gusta también en el Chacha Pop. ¿Cómo? Cintia me gusta también en el Chacha Pop. Igual Mika Biciconte para mí estuvo muy bien ayer. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. La verdad que está ahí. Creció mucho, ¿viste? Mika, acá te bancamos. El 4, el 5. ¿Qué más le puso el jurado a Mika Biciconte? Un horror. Un horror. ¿Qué pasó, jurada? Muy bien, Lorena Portillo, el laburo que está haciendo con Mika Biciconte. Y además respetó los tiempos del Chacha. Perfecto. Ustedes, que son el bar técnico, de verdad, ¿era para el mal puntaje que le puso el jurado? ¿Tiene Mika Biciconte ya a esta altura razón de que hay animosidad contra ella? Sí, y creo que el jurado no toma reparo en la autocrítica que ellos están pidiendo. La autocrítica como jurado de qué lugar le están dando el certamen también con esta cuestión del ánimo. Está bien que si no le querés dar la devolución mantenete callado como hizo Laura y como hizo Florencia, pero ese puntaje hasta el mismo hijo le dijo, ma, no, estás haciendo cualquiera y tendrías que verle Bueno, le puede no gustar también al jurado, ¿no? No tiene que gustarle todo lo que ustedes dicen. Sí, no le gusta. Si ellos están pidiendo autocrítica, tienen que respetar y brindar lo mismo a los participantes. Te puede parecer que no te gustó, pero estuvo bien desarrollado. Aparte hay que valorar también el esfuerzo porque si se está esforzando está mejorando y si lo notamos nosotros como no lo van a tener el jurado. Tampoco nosotros le vamos a marcar al jurado lo que tiene que evaluar. Por supuesto que sí. O sea, el jurado toma a tener su propia... Tengo la autoridad como para decirle al jurado que está haciendo un mal trabajo. Ah, ¿está haciendo un mal trabajo? Yo también tengo la autoridad para decirse. ¿No? ¿Sabes qué? Nosotros también. Lo voy a permitir. No te voy a permitir, Gabo. Que tengas experiencia no quiere decir que le tengas que decir a Laurita cómo hace el trabajo. Por algo ellos están ahí y tienen toda la libertad pero no eso la autoriza a desvalorizar. Pero pueden tener... Ellos tienen la vara que quieren tener. No, bueno, eso es porque son bailarines excelentes. Esa es la impunidad que quieren tener. ¿Cómo? Perdón. La vara de mezclar lo profesional con lo que ven en la pista. Y tienen el poder de hacerlo. No, no está bueno. Tienen el poder de hacerlo. Pueden mezclar lo personal. Pueden evaluar la presión. La verdad, la verdad. La está rompiendo y deberían valorar el gran avance que está teniendo. No solamente desde el año pasado hasta hoy sino que el inicio del programa de este año con cómo está bailando ahora. Realmente es para valorar y para darme un premio. que más le ha crecido en cuanto al baile. Entonces, si el jurado piensa de esa manera no se debería llamar bailando por un sueño. Se debería llévate bien con el jurado. Por un sueño. Por un sueño. ¿Qué puede ser? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Podría ser el cambio para él. Podría ser, pero ¿sabes qué? Está malo ese nombre que no va a ser. Largo, no te alejaste. Está malo. Está malo. Claro, largo, malo, malo. Pero vos sos este lugar espectacular. ¿Sabías que hay un lugar donde todas las experiencias se transforman en momentos únicos? Claro, Benita San Juan, sentí el despertar de todos tus sentidos porque San Juan brilla para vos, San Juan brilla para todos. Mirá. Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Benita San Juan. Dan ganas de ir. Mirá esas imágenes, ya te querés estar adentrada. Ya querés estar allí en ese lugar. Bueno, vamos con Larita que está en el ensayo de Juli Serrano y Sofí Morandi. estamos presentando ahora el alma. Pero les cuento lo siguiente, chicos. En este ritmo se ve muy claramente quién es profesional y quién no. Yo no les puedo, no, pero es que no les puedo explicar lo hermosa, lo estilizada que se ve Sofí Morandi. Queda divina. Ustedes ya no lo van a ver hoy en la noche y qué difícil y pobre lo de Julián. Ah, ¿y Nara? Ay, les cuento, en serio, pero me da unas ganas de ir a abrazarlo, pobrecito, porque... Pero la cara, las manos, es muy diferente. Ah, va todo mal. Perdón, voy a decir algo, Nara. Todo lo que decís vos después es todo lo contrario en la pista. Totalmente Lizardo, muy bien que te diste cuenta. ¿Por qué? Siempre pasa lo mismo, pero hoy van a ver que tengo razón. Acabo de ver un ensayo, Sofí, la verdad que le sale muy lindo este ritmo, lo que pasa es un ritmo muy estilizado, ella sabe de esto, es bailarina profesional. Recordemos lo mal que le fue a Julián en la salsa, que es un ritmo que se asemeja... Miren un poquitito y van a ver lo que les digo. Que se asemeja un poco en la rítmica, ¿no? Y en el estilo. Así que miedo, más ahora que es como el chacha tiene una base de ballroom en el estilo en el certamen. Lo que pasa es que se le nota en la cara, se le nota en la postura, en las terminaciones. Yo que no tengo... Bueno, son instancias finales también. Ahí estamos viendo al coach cómo le está marcando todo. Recordemos que, como decían los chicos, hay muy poco ensayo ya a esta altura. Muy, muy poquitito. Quedan muy pocas parejas. Ya lo decía Sofí ayer con nosotras en el móvil. Hicieron como una reunión de equipo, este equipo que estás viendo que están ensayando, donde el coach se puso como un poco motivador para llegar a la final, para darlo todo. Realmente ellos están muy comprometidos, hay muy poco tiempo de ensayo y todos quieren llegar a la final. Falta tan solo una semana. El jueves que viene es la gran final del certamen que la verdad ya las semifinales y la final se viven nerviosos. ¡Ay, qué nervios! Paulita, también considera... Sí, anoche se quedaron hasta las 4 de la mañana ensayando acá en la corte, terminó el programa. Ellos hicieron el duelo, zafaron, esperaron que terminara la gala y se fueron directamente a la pista a ensayar y desde las... hasta las 4 de la mañana estuvieron ensayando y se levantaron muy temprano y para seguir. Así que están como muy... Están muy comprometidos. Muy comprometidos. Hicieron un vivo para agradecerle mucho a la gente que la acompañó. Sofi mostró absolutamente todo lo que veíamos en este estudio, lo empezó a mostrar. Bueno, ¿alguien más, Nara, para señalar? No, les quiero contar esto. Perdón, perdón, breve, te quería decir. Sí. Que creció en el certamen, decíamos recién, Mika y también fue Sofi Morandi. La verdad que yo le vi galas en las cuales se parecía mucho a Laurita Fernández al nivel... Sí, tiene una calidad muy amplia. Ella es bailarina igual, Bueno, pero digo, lo que voy es que más allá, al principio no lo mostró eso, ¿no, Nara? ¿Qué querías decir vos? ¿Qué querías agregar? Perdón. No, que ahora en esta instancia, como contaba recién Paulita, los participantes comienzan a ponerse muy nerviosos. Tienen muy poco tiempo, te das cuenta no solamente en las caras, sino en las formas. Antes llegaba la previa y era con bombas y platillos, ¿me entendés? Ahora, claro, están todos, la verdad que sienten que tienen poco ensayo. Sí. Se sienten muy expuestos porque lo que pasa acá es al tener poco ensayo comienza a verse quién es bailarín, quién no es bailarín y los ves hasta entre ellos cómo se tratan, diferente. Yo lo vi hoy en cada una de las parejas hasta la manera en tratarse diferente. Todos, ¿eh? O sea, los que eran más amorosos el uno con el otro, por ejemplo, todos como, están todos nerviosos, están todos como una cara de estrés, un nivel de estrés importante. Y aparte siento que deben tener como la presión de que están muy cerca de la final porque cuando comienza el certamen y hay tantas parejas, uno como que un poco se pierde dentro de la competencia, va, ensaya, hace una buena gala, se pelea con el jurado, no, y va. Pero cuando ya quedan tan pocos y de verdad ves la copa delante tuyo y de verdad sentís que podés ser el campeón, ahí, bueno, hay como una carga de realidad de decir, pará, esto es real, está sucediendo y puedo ser yo. Y además la concentración que tiene cada equipo, no es lo mismo tener una semana, dos semanas para volver a bailar un ritmo que... Claro, claro. Y también es muy claro quiénes quieren llegar a la final, por ejemplo, Jimena Varol y este grupo son para mí lejos los que más quieren llegar a la final y que dan todo por llegar a la final. Mica está comprometida también. Bueno, Mica también, sí, bueno. No, Sol Pérez justamente no. Eso es lo que te digo, se nota mucho la gente porque, por ejemplo, ayer cuando veíamos el duelo, el nivel de estrés que le ponía Jimena Varol, la energía que le puso ayer no le puso nunca a la pista. Narita, excelente trabajo y vos también acompañando a todas las parejas antes de salir a la pista y todo, espectacular laburo. Hasta mañana. Narita, gracias, como siempre. Chao, Narita. Y nos vamos ahí con esa imagen con Julián Serrano agarrándose la cabeza diciendo qué voy a hacer esta noche. La exigencia va creciendo, los tiempos se acortan. El jueves que viene es la gran final del certamen. Ya una pareja el jueves próximo abandona el certamen, otra el día viernes y ya conoceremos a los semifinalistas. Exactamente, la gran final, pero hoy. Baila Jimena Varol, son Lourdes Sánchez, Cintia Fernández, Julián Serrano, Sofía Morandi y Mary del Cerro con Facu Maceico. Ya lo que sí, hoy hay Chacha Pop 22.30 por la pantalla del 13, no te lo pierdas nosotros mañana a las 20, aquí por Ciudad Magas y te adelantamos todo lo que vendrá. Chao, lo queremos.